Déjeme mostrarle algo que me acerca a mi estimadísimo asistente. ¿Reconoce el trazo este? ¡Ah! ¡Son mis nietos! Pero qué divino. Y sabe, ahora me doy cuenta por qué me hicieron este regalo. Se ve que ustedes le pidieron, me hicieron una picardía y le pidieron un regalo. Primero, lo más lindo que un oriental, como son hechos, puede tener es una bandera. Esta la voy a guardar para el resto de mi vida. Pero además pasó una cosa muy cómica con Luis. Luis es el mellizo de Violeta, son mellizos hijos de Luis Alberto de la calle Pau. Ahora me doy cuenta por qué es lo de la bandera. Porque iba con Pilar, mi hija, en auto, y el chico ya lee, ¿no? Tiene cuatro años y lee. Entonces dice, ¿por qué está el nombre de Tata con una bandera? Había visto un aviso con toda la bandera y había leído la calle, que lo identifica. Entonces Pilar, para sacárselo de encima, le dice, porque Tata defiende a la bandera. ¿Y quién ataca a la bandera? El individuo se ve que se quedó enganchado. ¿Y si le hubiera hecho esa pregunta a usted? ¿Quién ataca a la bandera? ¿Hay alguien que ataca a la bandera? No, pero digo, como Pilar se lo sacó de arriba diciendo, porque Tata defiende la bandera. Bueno, pero tengo... Y al chico se le ocurrió quién la ataca. O sea que es un... bastante avispado el chico, por cierto. Voy a hablar de ataque. Primero le quería mostrar esto porque además quiero... Qué lindo. Me encanta. Violeta, Manu y Luis. Manu, Manu no puede haber hecho esto porque Manu tiene dos años. Bueno, pero se ve que los hermanos fueron cómplices. Pero acercado a Mateo, otra cosa. A propósito de... ¿Qué es esto? ¿Me permite sacarlo de la bolsita? Sí, sí, tú hace años cuando lo veía. ¿Ah, sí? ¿Qué es esto? ¿Qué significa otro? Bueno, esto es un oso, para empezar. Bueno, para empezar. Este es su oso. Este es su oso. Después el otro oso. A la pala. Es su oso. Mamá me ama. Oso. ¿De Aguirre? ¿Del oso Aguirre? No, no, del oso Aguirre... Porque capaz que estaba confundido. Otra clara, sí, de oso. No, me impresiona Pilar porque... Este oso tiene 65 años. No lo representa, aunque sí está deteriorado. Me lo regaló mi abuelo, Luis Alberto Herrera, cuando yo era chico. Qué impresionante. Tenía unos ojitos de vidrio de colores. Y después, bueno, después no lo usé mucho tiempo después, pero guardé. Lo usaron mis hijos y ahora lo tienen mis nietos. Así que es un oso, parece Luis Alberto Lacalle, es un oso que resucita. Bueno, en realidad es... Que revive. Exacto. Que avanza. Sí. Dígame una cosa. Un tremendo oso. A propósito del oso, queríamos... Vamos a saludar. Está medio maltrecho, ¿yo? Está medio maltrecho. Bueno, bueno, pero vive. Sí, sí. A veces uno está maltrecho, pero oso es oso. Le han cortado el brazo. No se haga el oso. Eso tampoco. Y usted tampoco. Hábleme del oso Aguirre, para apelar a lo que sabe la gente que identifica al ex vicepresidente. ¿Por qué dijo esa...? Mire, yo quiero... Dejemos la parte de broma porque esto es demasiado serio. Quiero decir que fue tremendamente desafortunado utilizar el nombre de Adolfo Hitler. Es una comparación que no nos merecemos nadie, que no corresponde. Yo no fui el que la formulé. Pero en nombre de Unidad Nacional, de la cual soy candidato, le pido disculpas formales al senador José Mujica. Bien. Vamos a otro tema, y ya en el cierre, presidente. ¿Qué tiene que ver con algunas acusaciones que usted ha recibido de querer canibalizar al Partido Colorado? De querer ganar la elección en función de esos votos. Bueno, viene de fuego con esto ya. No, ahora. Antes que nada, partamos de una base. Los votos no son de nadie. Porque si no, estaríamos ante un concepto feudal. ¿No es cierto? A ver, le hicieron la tarja en la oreja, este de dónde es. No tenemos marca. El votante es libre. Cada vez más, cada vez más se producen los movimientos horizontales. Pero eso lo pensaba usted hace 20 años, por ejemplo. Hace 20 años no era un fenómeno. Bueno, hace 20 años no era la misma sociedad. Hace 20 años, Partido Nacional, Partido Colorado, habría una fluctuación si no, no hubieran variado nunca las elecciones. Pero relativizó ahora el concepto que manejó del Partido Siamese. Puede resultar hasta ofensivo para algún histórico del partido. Mire, quizás la palabra Siamese no fue la exacta. Somos compañeros dialécticos. Usted cree que es de campo. Estamos acollaráos. Y usted sabe lo que son dos caballos acollaráos, ¿no es cierto? Son 173 años de ir caminando junto por la historia. Crisis, guerra, paz, guerra, acuerdo, reforma constitucional, acuerdo, paz, competencia electoral. Entonces, son nuestros compañeros históricos. Es un fenómeno único en la historia del mundo. Somos los partidos más antiguos del mundo y tenemos esa relación. Yo conocí a Luis Valle en casa de Herrera. El doctor Herrera visitaba a Luis Valle. Yo me considero amigo del doctor Valle y del doctor Sanguinetti. Me parece que es algo que es positivo para el país. Ahora, nadie le impide a nadie votar al que quiera. Yo no he canibalizado a nadie. Yo me he presentado. Castro, vamos a ir un poquito para atrás. Yo estaba más muerto que este oso hace un año. Y surgí. Y surgí haciendo qué? Ideas, empuje, trabajo. Ahora, si hay gente que eso le gusta. Si hay gente que mira y dice, acá hay cuatro que pueden ser presidentes. Mujica, Tori y la calle La Rañaga. Y le gusta la calle. ¿Qué le voy a decir en la puerta? No, no entren. Colorados, abstenerse. Independientes, abstenerse. El otro día se me adhirió un ex edil frentista comunista llamado Ramón, toca yo mío por lo tanto, en Rocha. ¿Qué le voy a decir? Y además dirigente de Zunca. Le voy a decir, ah, no, usted acá no puede entrar. ¿Dónde estamos? La gente es libre. O somos dueños de la gente. Es una estancia esto. En que están en potreros con marca la gente. La gente vota al que quiere. Y hará el voto y la combinación que quiera. Me parece que sería muy grave que empecemos a decir, no, este es mío. ¿Mío quién? Yo tengo mi voto. No sé si tengo el de Julita. Le agradecemos mucho estos minutos.